En este pequeño video vamos a hacer un también breve comentario sobre la importancia y el significado del legado del Buda Siddhartha. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky, que es la fundadora de la Sociedad Teosófica, que pretende llegar a una síntesis de la ciencia y la filosofía mediante un estudio comparado de las mismas. Ella tiene muchísimos libros, uno de los más importantes es la Doctrina Secreta, donde ella plantea la teoría general del simbolismo y da las claves para decodificar los libros sagrados y no sagrados de Occidente y de Oriente. Entre esas claves se destaca, sobre todo, y ella es muy famosa por esto, la clave antropológica, que nos da las siete etapas evolutivas del proyecto humano, pero también presenta la clave cosmológica, astronómica, la geométrica, la iniciática, etc. Con relación al término que nos ocupa de Buda Siddhartha, este libro presenta una larga síntesis del significado del Buda, y al final concluye diciendo lo siguiente. Buda Siddhartha es un perfecto ejemplo de un hombre divino. Alcanzó la condición de Buda, esto es, la iluminación completa. Enteramente por sus propios méritos y gracias a sus esfuerzos individuales, por canto no se cree que ningún dios tenga el menor mérito personal en el ejercicio de la virtud y la santidad. Las enseñanzas esotéricas pretenden que Gautama renunció al Nirvana y abandonó la vestidura de Armanakaya, para continuar siendo un Buda de compasión, accesible a las penalidades y miserias de este mundo. Y la filosofía religiosa que dejó a la humanidad ha producido durante más de dos mil años, generaciones de hombres virtuosos y desinteresados. La suya, pues, es la única religión absolutamente libre de mancha de sangre, entre todas las religiones existentes, tolerante y generosa, inculcando la caridad y la compasión universal, el amor y el sacrificio a sí mismo, la pobreza y el contentamiento, con la suerte de cada uno, sea ésta la que fuere. Ni persecuciones, ni imposición de la fe por medio del fuego o de la espada, la han cubierto nunca de oprobio. Ningún Dios que vomite truenos y rayos se ha inmiscuido en sus puros preceptos. Y si el sencillo, filosófico y humano código de vida diaria que nos dejó el más grande hombre reformador conocido, llegará algún día a ser adoptado por la humanidad en general, seguramente propiciaría esto para la especie humana una era de paz y bienaventuranza.